qué te parece mi nueva silla bueno pues aprovechando que estamos estrenando esta silla tan chula no con las luces leds en el canal hoy os traigo un regalo para after f que lo vamos a usar para infinidad de efectos dentro vídeo pues lo que te traigo hoy para after f es un plugin que además te lo voy a regalar te voy a dejar el enlace la descripción de este vídeo para que te lo puedas descargar e instalar en tu after f sin ningún problema y lo vais a poder usar y es un plugin que vais a usar ya desde hoy de por vida vamos porque vais a poder hacer infinidad de efectos y este plugin lo que hace es bueno pues se te crea unos resplandores y unas luces y unos sables no digamos que son son bonitos bonitos y te lo voy a enseñar hoy y bueno vamos a hacer una saga de dos o tres vídeos para que veáis efectos que podemos hacer con este plugin y el que te enseño hoy es el siguiente bueno pues esto se hace de forma muy muy sencillita con el plugin saber o saber o como lo queráis llamar bueno pues antes de irnos al ordenador que voy a enseñar ahora cómo se instala el plugin como lo tenéis que descargar y todo esto antes de irnos para allá voy a decir chicos lo que os digo siempre es que estos vídeos este tutorial que además te hago un regalo hoy esto lo hago siempre de forma gratuita para vosotros y lo hago por dos razones y es porque quiero y porque me da la gana pero eso sí te pide una cosita cambio y es que pierdas un segundito de tu vida nada un segundito de nada que seguro que lo tienes para esto en darle al botón de suscribirse y activar la campanita también me ayuda mucho que le deis un like y también me ayuda muchísimo que me dejéis un comentario me da igual lo que me dejéis que os gusta que no gusta que soy un pedante lo que queráis pero dejadme un comentario vamos a pasar a hacer este y empezamos con el capítulo bueno pues ya estamos preparados para hacer el tutorial en after f pero lo primero que vamos a hacer es ir a la descripción del vídeo para descargarte el plugin saber o saber no que ya como ya he dicho os lo tengo para vosotros de regalo y os voy a enseñar rápidas muy rápidamente como lo tenemos que instalar es muy sencillito a ver lo que vais a encontrar vamos a cerrar esto y vosotros lo que vais a encontrar vais a encontrar un archivo como este que lo tenemos que descomprimir y una vez que lo hemos descomprimido vais a encontrar este instalador y simplemente seguimos los pasos para la instalación y ya está así de sencillo daríamos doble clip a este iconito y ahora sí le damos a abrir y seguiríamos los pasos para la instalación yo como ya lo tengo instalado lo vais a encontrar vámonos a hacer este que ya tengo aquí preparado el trocito donde lo vamos a crear el efecto lo vais a encontrar en ventana vamos a poner para que veamos los efectos y aquí vamos a encontrar el plugin saber lo tenemos aquí de vídeo copios vale está aquí bueno vamos a luego lo vamos a ver pero antes vámonos a nuestro proyecto venga pues para que vamos a rápidamente que entendáis cómo funciona este plugin de saber o saber lo vamos a usar como yo os digo en muchos de los vídeos que vamos a hacer para ello voy a crear ahora un nuevo sólido en esta ocasión de color negro vale aceptar para que lo veáis bien y a este negro le voy a aplicar el efecto el plugin saber fijaros que rápidamente ya me creáis una cosa bastante bastante chula no que parece como un luminoso pero bueno luego vamos a ir retocando esto porque vais a ver que podemos tocar infinidad de aspectos incluso tenemos present ya establecido por ejemplo la gasolina y si ponemos gasolina fijaros que chulada damos al play tiene esta animación vale bueno tiene que renderizar pero para que sepáis que tiene animación aquí tenemos infinidad infinidad de de present establecido por ejemplo este de kriptonita que lo vamos a usar en uno de los capítulos próximos que vamos a hacer el efecto de sacar los rayos láser de los ojos vale que está súper súper chulo y por ejemplo neón vale que simula unión perfectamente y luego podemos ir cambiando intensidad del como se llama del resplandor luego es resplandor el radio podemos descargar podemos cambiar un montón un montón de parámetros fijaros más luminoso menos luminoso vale muchos parámetros que se pueden cambiar por aquí y el flicker pues el papá el parpadeo no podemos decirle mucha velocidad de parpadeo por ejemplo y el porcentaje de parpadeo y entonces ahora nuestra luz estaría parpadeando no lo tenéis pero bueno iremos viendo poco a poco ya os digo cómo funciona el plugin pero la mejor forma de aprenderlo es que lo descargue y lo metáis en vuestro after f y empecéis a toquetear todos los parámetros que aquí nos vienen pero venga vámonos vamos a quitar este sólido de momento y ahora a ver bueno si vamos a crear un nuevo sólido y lo voy a poner en esta ocasión siempre negro vale y aquí lo voy a poner resplandor pero lo voy a poner por debajo y con la con la capa pulsada voy a hacer una máscara vale vamos a empezar desde aquí cuando tengo la mano ya levantada le vamos a hacer una máscara esta mano donde yo quiero que aparezca el resplandor vale vamos a ir haciendo así ahora luego vais a entender perfectamente porque hacemos esta máscara vale vamos a ir completando toda la mano bueno ya la tendríamos realmente la máscara está creada a la capa de abajo si os dais cuenta vale pero lo vamos a usar para una cosa muy sencillita ahora que lo vais a ver y lo primero que quiero hacer es si desde aquí es decir la capa resplandor me tiene que empezar justo aquí vale vamos a poner la que no empieza aquí y fijaros que se mueve un poquito la mano vale pues eso lo vamos a solucionar como ya lo sabemos en la máscara con fotogramas claves en el trazado de la máscara esa la tenemos ahí y vamos avanzando fijaros que aquí se mueve un poquito vamos a mover nosotros nuestra máscara también ahí a ver como demás que se mueve un poquito hace acá y vamos a tocar estos puntos un poco más o menos como tiene que ser esto 100% perfecto vale pero es ir ajustando para que la máscara quede durante todo el movimiento de la mano más o menos que acompañe a la mano si más o menos ya tenemos esta mano que más o menos la máscara compañía vale tampoco tiene que ser perfecta como ya he dicho pero yo creo que con esto nos va a valer vale y entonces en esta capa es donde hemos creado la máscara bueno pues en esta ocasión ya no me la voy a subir para arriba vale y ahí tengo más o menos la mano enmascarada más o menos vale no es perfecta pero está ahí entonces a esta capa le vamos a meter el efecto vamos a ver la ventana de efectos ventana efectos y le vamos a meter el saber vale entonces de momento me ha creado el saber aquí vale y yo lo que le voy a decir en el gusto mis cores que vamos a meter en la capa de máscara bueno de momento está así pero por supuesto le tenemos que bajar la intensidad de cómo se llama el resplandor así ahí lo dejaría ese me gusta y vamos a ponerle un tamaño así gordito porque como no es perfecta y vamos a seguir metiéndole cositas a esto vale y entonces el secreto de esto es el start office vale que lo tenéis aquí es el que nos va a empezar a pintar y lo que es él el glowing no como se llame esto es que va pintando que lo vamos a hacer luego con fotogramas clave pero antes tenemos que ponerle esto a carlos como lo vamos a hacer pues muy sencillo esta capa como tiene el alfa negro detrás que por eso la creamos en negro es muy importante que el sólido sea negro lo vamos a poner vamos a probar añadir vamos a probar si no pantalla vamos a probar añadir o pantalla yo creo que pantalla va a ser no y aquí lo que tengo que hacer ahora es volver a tocar los ajustes para verlo mejor aquí en la mano no si veis se ve ahora muy blanco pero esto lo vamos a arreglar ese simula porque como no quiero así para que se me vea más chulo no y ahora como os digo aquí vamos a jugar con vale pues en el aquí estar off sería 0 vale y un poquito más hacia delante cuando ya estoy mirando el éste lo bajamos a 0 vale entonces esto quedaría así y ahora ya que estamos aquí vamos a arreglar un poquito otra vez esto para darle un poquito más de podemos poner como decir modificando el color a nuestro gusto también vale como crees que quedaría mejor puede ser incluso un verde fijaros quedaría en verde me gusta me gusta en verde y ahora haríamos lo mismo pues con la otra mano paramos aquí y lo que tendremos que hacer es hacer una nueva un huevo sólido resplandor 2 y hacer la misma operación venga lo vamos a hacer rapidito bueno y y nada lo que vamos a hacer ahora es simplemente coger el efecto de este efecto saber y copiar eso vamos a pegar aquí vale con lo cual éste ya debería de tener el mismo efecto vale y por supuesto modo pantalla bueno y ahora ya tenemos a ver el primero sale aquí el segundo va a salir aquí el segundo efectivamente tiene que salir aquí pues vamos a coger de aquí vamos a ir borrando fotogramas clave de éste vamos a quitar los fotogramas clave con lo cual aquí empezaría ya con el estar off y lo pondríamos aquí por ejemplo la 100 sería así el efecto y nos quedaría hacer misma operación pero ahora en la cara haciendo ahí esos dibujitos que vamos a hacerlo de la siguiente forma de nuevo otra vamos a hacer otro sólido en negro siempre vamos a poner estrellas caras vamos a hacerle una máscara de una estrellita pequeñita muy pequeñita ahí y aquí le vamos a meter el efecto el labor pan pan el saber perdón lo metemos a él lo tenemos y en customer core máscara máscara vale a esto le vamos a poner pantalla y el globo intensidad y se lo vamos a bajar y el core size se lo bajamos un poquito vamos a posicionarlo en el ojo hay uno vamos a ponerlo así para verlo bien y vamos jugando ahora con la intensidad vale que no sea muy exagerado vale y este lo duplicamos damos a P de posición y este me lo lleva al otro ojo eso es esto empezaría aquí igualmente start off fotograma clave o sea el start off va a ser 100 aquí fotograma clave por aquí es 0 igualmente o sea y esto sería hemos hecho esto de aquí y ahora la otra esto cuando acaba una aquí va a empezar la otra pues estrella cara el start off sería 100 un poquito más para allá sería 0 que duren hasta aquí por ejemplo yo creo ¿no? y bueno este sería uno de los ejemplos para usar el saber haciendo un glowing si tenemos más tiempo y le dedicamos por supuesto más detalle a las máscaras pues nos saldrá bastante mejor pero lo importante como siempre es que os quedéis la idea de cómo se hace bueno lo dicho espero que os haya gustado no te olvides suscríbete dale un like y nos vemos en el próximo vídeo chao chao